Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de Informática de la Universidad de Alicante y coordinador del curso IDESWEB, Introducción al Desarrollo Web. Este es el vídeo de presentación de la semana quinta del curso. Ya llevamos cinco semanas la tercera parte del curso. Espero que todos vosotros estéis aprendiendo bastante gracias a este curso y que os estéis también divirtiendo un poco. Aprender no es fácil, pero espero que os estéis divirtiendo un poco con esta nueva forma de aprender. En esta semana continuamos con las tecnologías que hacen falta para hacer un desarrollo o una aplicación web en la actualidad. En concreto, por ahora solamente conocemos dos, HTML y CSS, que trabajan en conjunto para desarrollar la presentación de la aplicación. En concreto, para desarrollar lo que se llama la parte cliente de las aplicaciones web. En inglés también se suele denominar el front-end. En esta semana hemos preparado unos vídeos sobre CSS avanzado. Son vídeos que complementan lo que se explicó la semana pasada. Así, por ejemplo, la semana pasada se explicaron una serie de selectores y esta semana se complementa con los selectores avanzados. También hemos preparado unos vídeos sobre un concepto reciente en el desarrollo web, lo que se denomina el diseño adaptativo, adaptable o flexible. En inglés lo encontrarás como responsive design, y por favor no uses el término diseño responsivo, que en castellano queda bastante feo. ¿Qué es esto del diseño adaptativo? Bueno, hoy en día, en la actualidad, no se accede a la web desde un ordenador, como se hacía hasta hace pocos años, sino que se accede desde diferentes dispositivos, como son las tabletas o los dispositivos móviles, como los teléfonos móviles. Hay que lograr que nuestras páginas web se visualicen correctamente en todo este conjunto, en esta gran variedad de dispositivos que existen en la actualidad. Una de las técnicas que se emplea hoy en día para lograrlo se denomina diseño adaptativo, que consiste en no crear un único CSS para la presentación de nuestra página web, sino crear múltiples CSS adaptados a distintos dispositivos. En realidad no vamos a crear distintos CSS totalmente distintos, sino lo que vamos a hacer es personalizarlos, cambiar aquellos aspectos que sea necesario cambiar. Otros aspectos, como puede ser la tipografía o los colores de nuestro sitio web, pues no los cambiaremos. Usaremos los mismos en todas las presentaciones de nuestra página web en distintos dispositivos. También hemos preparado unos vídeos sobre las novedades de CSS3. Por ejemplo, encontrarás un vídeo sobre los colores, la nueva forma de representar los colores con CSS3, y también encontrarás un vídeo sobre los selectores, los nuevos selectores que se han incorporado a CSS3, que nos permiten seleccionar partes de nuestro documento HTML de una forma más precisa. Y por último, hemos preparado también unos vídeos sobre frameworks de CSS3. En concreto, encontrarás un vídeo que te presenta primero qué son los frameworks en general, y luego te explica un framework, uno de los más famosos, el 960 Grid System, y también encontrarás otro vídeo sobre un framework que se ha puesto muy de moda en el último año, que es el Twitter Bootstrap. Cuando descubres esto de los frameworks, dices, anda, ¿y por qué no me lo han explicado desde un principio? Si con esto ya no tengo que hacer nada. Pues esa es la cuestión. Con un framework prácticamente no hay que hacer nada. Aprendes el framework, y escribiendo cuatro instrucciones, haces cosas que sin el framework tardarías bastante en lograrlas. Pero es que aquí estamos aprendiendo los conceptos básicos de HTML, de CSS, de Javascript. No estamos aprendiendo a trabajar con un framework. Los frameworks los necesitas posteriormente, cuando ya sepas, cuando hayas aprendido los conceptos básicos. Los frameworks te van a ayudar a mejorar tu productividad, a tardar menos tiempo en lograr un desarrollo, y también a reducir los errores. Pero empezar desde el principio con un framework es un error. Porque al final lo que acabas aprendiendo es el framework. No acabas aprendiendo la tecnología que hay detrás del framework. En este curso, en IDES Web, en Introducción al Desarrollo Web, lo que queremos es aprender las tecnologías que hay detrás. Pero para que no quede simplemente en una introducción, hemos preparado estos vídeos para que sepan lo que hay más allá. Cuando sepas bien CSS, realiza el salto a los frameworks. Y entonces entenderás la potencia que te proporcionan los frameworks, y sabrás exprimirlos al máximo. Recuerda que en la página web idesweb.es puedes encontrar toda la información sobre este curso. Muchas gracias por ser alumno de este curso, y nos volvemos a ver la próxima semana. Gracias.